Oye, que somos Eduardo Casanova y... Pepa, Ruth. Y mandamos un beso muy fuerte para de tele. Para de tele. Un beso, chao. Un beso, chao. Mismo digo. Os vemos en el estreno de Hoy no me puedo levantar. Un musical. ¿Os vamos a ver pronto en algún musical a vosotros? No. Si lo ofrecen habrá que plantearse. Hombre, sí. Pero ahora de momento no lo han ofrecido. No estamos en ninguno. No estamos en ello de momento. ¿Sois de cantar en la ducha o por ahí? Venga, bien. Yo canto donde me... ¿O cantáis bien o mal como yo? Yo canto para mí. No, pero ella canta para ella, pero debe decir, si me lo permite, que canta bien. ¿Qué dices? Yo canto un poco en todos los sitios, pero la verdad es que canto un poco mal, ¿eh? Como una rata pisada. Y este domingo, 200 capítulos de Aida. Eso es. ¡Qué maravilla! ¿Cómo lo lleváis? ¿Nervios? Sí, ¿no? Un poco. Un poco de nervios, sí, pero... Expectación, nervios, pero muy contentos. Pues creemos que, como es una serie que ya tiene su público, va a ser muy visto el capítulo 200 y estamos muy contentos, pero nerviosos, la verdad, ¿eh? Sí, pero yo... ¿Vais a pasar por la Plaza Mayor antes? Para tomarnos un relaxing cup o un café con leche. Bueno, yo es que vivo cerca, o sea, que paso casi siempre, la verdad. Bueno, pues quedaré contigo y no lo tomamos ahí. Claro, bueno, tomamos un café con leche relajante. No, ya que se ha puesto de moda. Claro que sí. Bueno, pues...